¿Vestimenta favorita para dirigir? Formar ¿Armar un equipo ideal? Todo independiente ¿Cantante o banda preferido? Soda estéreo ¿Vacacionar? Bariloche ¿Camiseta favorita de la historia de Independiente? La última me gustó muchísimo ¿Si hubiese sido un jugador de fútbol? Hubiera sido el negro Clausen ¿Un deporte que no sea ni el fútbol ni el hockey? El básquetbol ¿Un dibujito animado o programa de vida de chico? De chico, Astro Boy Uh, me liquidó la edad ¿Olvidas que más loco que hiciste por seguir Independiente? Uruguay Partidos en el centenario eran bravos cuando yo era chico ¿Comida preferida? Gnocchis ¿Cocina? ¿Y el cola? Si ¿Tiene un plato estrella? Asado y púlpura gallega ¿Tú dirás lo máximo de Independiente? Tres Bocchini Santoro Y Pavoni Aunque usaba la camiseta de Tarabini Popular o Ericko Baja? Popular ¿El gol de Independiente que más gritaste en tu vida? El del Bocha a la Juventus Bueno, en realidad Adentro de la cancha el del Maracaná Pero Pero el de Bocha a la Juventus fue tremendo Y que vamos a parar Y también el del Bocha con ocho hombres Casi me tiro del cuarto piso de mi casa Los dos del Bocha a River No, no te puedo decir ¿Acaba la previa a los partidos que se pueda contar? Tener fe Clásico ¿Ganar 4 a 0 o ganar el de la Juventus? Ganar ¡Ganar! 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 ¡Ganar!